Con la aplicación de tecnología genómica adecuada, México podría contribuir con un mayor número de cultivos agrícolas al mundo, especialmente en aquellos productos endémicos que aún no son explotados. Así lo afirmó el titular de la Unidad de Genómica Avanzada del CIMBESTAF, Alfredo Herrera, quien destacó que esto podría significar para el país y la población rural una palanca de desarrollo y crecimiento. Destacó que las estimaciones apuntan a que México tiene 30.000 especies distintas de plantas, de las cuales 9.000 son endémicas del territorio nacional. En un reporte, el especialista en genómica vegetal destacó que tal como ocurrió con los aportes del frijol, maíz, chile, jitomate, calabaza y otras especies, se podría hacer lo mismo con productos no explotados. La obtención de la secuencia del genoma de diversas especies puede ser una herramienta para mejorar la producción agrícola. Este recurso constituye el avance biológico de la producción mundial de alimentos y de la seguridad alimentaria, por lo tanto, contribuye al desarrollo general de un país. Parte de ese trabajo ya ha sido desarrollado por grupos del CIMBESTAF, tal es el caso de la obtención de la secuenciación genética del agave, aguacate, café, chile, frijol, entre otros.